¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video de revisión de este labial que traigo en este momento, que son los labiales de L.A. Girl. Son como esa versión mate, estos así. Y mi mamá se quedó con este, así que aproveché porque yo no tengo estos labiales, así que como le regalé este a mi mamá, aproveché de pedírselo prestado para hacer esta revisión. A mi mamá le encantó, dijo que era maravilloso, que era mejor que los Colourpop, que le encantaba, porque comía y ni siquiera se le salía. La vi tan entusiasmada que decidí hacer la revisión de este labial lo más pronto posible. Y si a ustedes les interesa saber cómo es que funciona este labial, cómo va durante el día, cómo es la aplicación y todo eso, les invito a que sigan viendo el video. Lo primero que les puedo decir es que no me gustó mucho el aplicador, porque es completamente plano. Y siento que eso dificulta la aplicación, al menos para mí, quizás por el movimiento que hago yo de la mano para aplicarlo, me complica un poco. Pero he escuchado que a muchas personas les guste el aplicador. A mí no me gustó mucho. Al aplicarlo, no es como que pigmenta así full, una cosa salvaje. De hecho, este me recordó mucho a los de Minao, que son esos chinos que cuestan súper 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 baratos. Lo que sí se demora un poco más en secar, no sé, unos 5 o 6 minutos en secar. Y nunca se seca completamente, vean. Los labios se pegan y es algo que a mí no me agrada. Básicamente eso es la aplicación. Una vez que se seca, la verdad es que la apariencia es bastante decente, me gusta. No veo que la aplicación, o sea, el color se ve así como parejo, pero aún así me gusta. Cuando se seca queda bien bonito, se ve bien mate, no se ve para nada brillante. Lo que sí, como les digo, el tema de que queda así como pegajoso. Igual se transfieren un poquito los bordes. Pero es casi nada en realidad, casi nada. Bueno, como les había dicho, este es el tono Secret. Y les voy a poner obviamente el nombre aquí en algún lado de la pantalla para que ustedes sepan. Dice que trae 0.17 onzas, entre paréntesis dice 5 gramos, así que encuentro que está súper bien en cuanto trae. Y en comparación al resto de los labiales mates que yo he probado o que tengo en mi tienda, este es como el más grande. No sé si será solo el empaque o también en cuanto a la cantidad que trae. Yo creo que en cuanto a ambas cosas supera el resto de los labiales. O sea, como que el empaque es más grande, trae más producto. Pero no sé si respecto de la calidad. Yo sé que hay muchas niñas que les encantan estos labiales, que les fascinan. Pero a mí me recuerda mucho a los de Minao. Y no sé, como que no me convence mucho por lo que les digo de que lo siento pegoteado. Cuando apliqué el labial eran como las 12 y ya son 10 para las 2 de la tarde. Así que igual llevo bastante tiempo con el labial puesto, casi 2 horas. Así que vamos a ver cómo sigue durante el día. Y todavía no almuerzo, voy a almorzar un ratito más. Así que van a ver cómo queda después de almuerzo. Ya comí y son las 2 de la tarde con 40 minutos. Y vean mis labios cómo están después de almorzar. Se salió un poquito en el centro, pero como pueden darse cuenta, salió súper, súper poco. Pero vean, no se sale solamente en el centro, sino que en los bordes también se empieza a correr. En estas áreas de aquí, aquí también se me salió un poco. Ya son las 3 y media de la tarde y vean mis labios. Yo no creo que esto sea algo presentable como para salir ahora, porque tengo que salir un rato más a la universidad. Así que, no sé, para mí la resistencia a este labial no dura más que esto. Porque una vez que el labial ya no está presentable para salir a la calle, para mí ahí murió la vida útil durante el día del labial. Así que creo que lo mejor en esa situación es o retocarlo o quitar totalmente el labial. Y no sé si eso es lo que voy a hacer quizás en un rato más, porque no puedo salir así a la calle. Creo que quizás este labial duraría bastante bien, si no van a comer nada. Ya son las 4 y media y vean, esto está como que impresentable. Me acabo de comer un pedacito de pan y no. No puedo salir así a la calle. Yo personalmente estimo que este labial puede durar aproximadamente unas 3-4 horas bien, sin comer ni nada. Ahora, si ustedes empiezan a pasar las manos cerca de la boca o por la boca, probablemente tienda a correrse un poco, se le tienda a quedar en los dedos y así. Porque yo les mostré como que no se transfiere. Pero en realidad hay zonas que sí se quedan medio transferibles, por así decirlo. Así que eso, yo les voy a mostrar ahora cómo se ve esto retocado. Para que veamos si efectivamente esto se puede retocar sin que sea un desastre. Lo bueno sí, y de lo que me pude fijar, es que este labial no se cae a pedazos como los que yo les dije de mi nao. Pero la sensación de traer esto a los labios es súper parecida a los de mi nao. También puedo decir que no se hacen grumitos así como primera impresión del retoque. Pero, pero es la misma sensación pedajosa del principio cuando uno recién lo aplica, se siente bastante pedajoso. Pero vean, se aplica súper bien si ustedes quieren retocarlo. Ya, vean, no sé si ustedes lo notaron en el clip anterior o no. Pero, la verdad es que ahora sí se nota mucho más la disparidad de tonos. Como pueden ver ahí justo debajo del arco de cupido, como que hay una zona más oscura. Aquí abajo. No sé, como que no me convence mucho salir así, pero bueno, voy a ir así para ver cómo anda esto durante el día. Y bueno chicas, ya son las 5 de la tarde y yo voy a dar por concluida esta revisión. Lo primero que decirles es que estos labiales no resecan los labios, a mí no me los resecaron. No te marcan como las líneas de los labios, así que eso igual es algo súper positivo. Mi mamá tiene el labio súper sensible y estos labiales no le hicieron ningún tipo de daño en sus labios. No se le resecaron, no se le partieron, nada. Lo otro positivo es de que ustedes pueden retocar el labial y no se les van a hacer grumitos. Yo ya les mostré que se puede retocar y no hay ningún problema como sí pasa con los de minado. Porque los de minado se empiezan a descascarar a pedazos. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes cuando retocan queda todo el pelotón ahí. No se cae a pedazos. Como no se cae a pedazos, ustedes lo pueden retocar de mejor forma. Y además, no se ve ese límite tan marcado entre el color de los labios tuyos y el color del labial. Así que eso también es algo súper positivo. Pero para mí siempre es primero la comodidad, o sea, cómo yo me siento con el labial. Si para otras personas esto es cómodo, bacán. De verdad. Pero en gusto no hay nada escrito y a mí me incomoda mucho esa sensación como de pegote. Quizás esto solamente me pasa a mí, en mis labios y no le pasa a todo el mundo. Solo por esa razón no sería un labial que yo escogería para andar por la calle o salir o si tengo cosas que hacer. De verdad, no es un mal labial. Está súper bien relación precio-calidad. Sobre todo al precio que lo tienen algunas tiendas online. Porque aquí en Chile este labial en las tiendas que traen en la marca cuesta alrededor de los 7.500 pesos. Así que eso, si ustedes tienen alguna otra opinión o alguna consulta que hacerme, me la pueden dejar en los comentarios. Yo siempre leo todo. Si tienen algún tip para que esa incomodidad no se sienta en los labios o todo eso, también me lo pueden dejar en los comentarios. Y también me pueden contar su experiencia con estos labiales, si a ustedes les funciona bien. Y vean lo que pasó ahora cuando hice eso. Se pegó arriba, se pegó abajo, se desarramó. Así que eso es básicamente lo que a mí no me gusta. Obviamente ustedes no van a estar haciendo eso por los labios. Pero yo la verdad es que suelo mover bastante mis labios, sobre todo cuando siento que tengo algo extraño. En este caso, la sensación de tener pegajoso. Pero pueden retocar y no hay ningún problema. Así que eso es lo bueno de este labial, que pueden utilizarlo durante todo el día, retocando cuando sea necesario después de comer. Pueden seguir por Snapchat para ver como más actualizaciones de las cosas que voy haciendo, así como al instante. Así que eso, espero que de verdad les haya gustado mucho el video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!